Un recorrido por la totalidad de las comunas de esta provincia ha realizado durante el presente año la Delegación Presidencial Provincial de Cardenal Caro, desarrollando diversas iniciativas de acercamiento territorial. Entre las actividades destacan aquellas realizadas a través del Programa Gobierno en Terreno, que ha considerado plazas ciudadanas, operativos médicos, charlas de prevención de incendios forestales, plazas de justicia, plazas preventivas y de seguridad pública, entre otras, atendiendo a una gran cantidad de vecinas y vecinos. A la importancia de esta tarea que culmina durante este último trimestre del año, se refirió la Delegada Presidencial Provincial, Josefina Toro Rodríguez. Hemos ejecutado un importante número de iniciativas en cumplimiento al mandato de nuestro Presidente de la República, don Gabriel Boric Pond. Hemos llegado a las diferentes comunas de la provincia, a todas las comunas, con plazas de justicia, plazas preventivas de incendios forestales, plazas de seguridad, diálogos de salud, entre otras iniciativas, dando respuesta y atendiendo a un sinnúmero de usuarios y usuarias de la provincia. Agradezco a los servicios públicos que han participado en estas iniciativas y en estas actividades, así como también a los municipios y funcionarios que han sido fundamentales en el desarrollo de este programa Gobierno en Terreno en la provincia. Sin duda, seguiremos ejecutando actividades en todas las comunas para poder atender a los vecinos y vecinas de la provincia en sus necesidades de atención de servicios. Gracias. Gracias.